Una vez que hemos terminado con estas configuraciones que hemos visto en el vídeo interior, ahora podemos también configurar como un filtro de entrada de MIDI. Simplemente en configuración MIDI y aquí tenemos filtro de entrada. Ese abre esta ventana. Podéis ver, aquí tengo grabar todo, solo, todo, excepto. Si le doy todo, podría seleccionar esta información de canal. Notas, pitch band, aftertouch, aftertouch polifónica, cambio de programa. Luego, podría seleccionar grabar únicamente estas opciones que voy a seleccionar en este menú. También tengo la opción de grabar todo, excepto, en sentido que pudiera excluir algunas de estas opciones que tengo aquí disponibles. Y aquí también tengo esto. Controladores. Modo EU. Podéis ver, añadir quitar controlador. Desde aquí, simplemente podría añadir un parámetro como si se tratase de una automatización. Luego, simplemente podéis ver, tendría que seleccionarlo y tengo las mismas opciones. Por ejemplo, este le voy a dar añadir y le voy a dar aceptar. De esta manera, también podría personalizar estos controles que voy a utilizar. Y también tengo aquí, exclusivo del sistema. Pero, en esta ocasión, le voy a dar cancelar. Y lo voy a dejar así, como estaba por defecto. También aquí, en las preferencias de Pro Tools, tenemos esta opción. En MIDI, podéis ver que tengo True Instrument por defecto. Tengo por defecto seleccionado, primera pista MIDI seleccionada. Pero también aquí, podéis ver que tengo mi instrumento hardware que acabo de configurar. Tengo el instrumento virtual y tengo predefinido, que es mi controlador MIDI. Yo lo tengo configurado como está por defecto, ya que me parece una opción más cómoda. Simplemente, teniendo esta opción seleccionada, vamos a escuchar la pista que tenemos seleccionada dentro en mi ventana de edición. En sentido, si selecciono esta pista, podría escuchar y reproducir o grabar este instrumento MIDI. Si tengo seleccionada esta, simplemente, voy a escuchar mi instrumento virtual que tengo en ahí insertado. Así que, depende de nosotros, como queremos dejar esta opción en las preferencias de Pro Tools. Yo lo voy a dejar así, como viene por defecto.